¿Qué es lo que hace que Garcilaso sea más trascendente que otros? No celebramos, por ejemplo, una fecha para César de León, para Martín de Murúa, que es tan importante, por ejemplo. Pese a que es cusqueño, por ejemplo, es por lo de Ondegardo o algún otro tipo de cronista. Es cusqueño, son cusqueños. ¿Por qué Garcilaso? Es más que cualquier otro personaje. Por algo esencial. Garcilaso no sólo narra la historia de los incas y el prehispánico, no sólo nos cuenta qué ocurrió en la colonia, no sólo es el hombre que sufre el mestizaje, sino es un hombre que está proponiendo un nuevo tipo de patria. Es un hombre que está proponiendo un nuevo tipo de humanidad. No nos olvidemos que Garcilaso está proponiendo un mundo distinto. Influencia tanto en las revoluciones de la Ilustración, la Revolución Francesa, influencia en el socialismo, en todas las ideas de justicia social, democracia y libertad que ahora tenemos. Entonces tenemos el privilegio de tener a uno de los hombres más grandes del universo, pensadores, que ha nacido aquí, quizás uno de los hombres más universales que ha dado Cusco y Perú. La conquista de América, invasión, como quieran llamarlo, no es un hecho más de la historia. Es un hecho que marca la historia en un antes y un después. Los historiadores están llegando a la conclusión que la historia se divide cuando el hombre es racional en el siglo XVI y el hombre es pensador todavía en fuerzas extrañas. Garcilaso vive ese momento. Los mejores hombres que ha dado la humanidad están en ese momento. O sea, no te olvides que en ese momento la Iglesia, los poderes religiosos están dejando de lado y están entrando gobiernos puramente políticos. Y que la Iglesia está peleando, la religión está peleando por reposicionarse en lo que se llama la reforma y la contrarreforma. Entonces Garcilaso es un hombre que va a ver en el Perú y en el Cusco esa pelea entre los dos grandes poderes que más tarde se van a reconciliar. Por eso es que ahora tenemos órdenes religiosas mucho más modernas, cambiantes, como esta, los dominicos, por ejemplo, o los jesuitas que son importantes. Garcilaso es jesuita. Entonces este hombre, a partir de lo que mira, de este niño, porque nace en 1539, en plena conquista, todavía ni siquiera se ha formado la estructura de la colonia. O sea, estamos en guerra entre los separatistas de España, estos hombres que no quieren vivir en España, y que quieren ir contra el rey, y que quieren alejarse del rey, y las fuerzas del rey que quieren someter a estos rebeldes. Y su papel es uno de ellos. No te olvides que su papá es uno de los hombres que lucha contra el rey, que quiere un país independiente. No te olvides que los conquistadores, y él mismo, Garcilaso, que es hijo de una princesa inca, quiere formar una dinastía inca contra la metrópole española. O sea, hay un proyecto enorme de renacer la dinastía inca. Es parte de un proyecto de este niño, escuchando en su papá y en su madre, y en sus abuelos, descendientes incas, cómo es que se puede restaurar un poder inca. Tú sabes que Platón decía que el político tiene que ser casi como un dios perfecto. El gobernante no tiene que ser cualquier hombre. Ese es Garcilaso, que desde niño está viviendo, desde chico, desde la infancia está viviendo esos debates teóricos de la política que se están dando en Europa, pero que aquí se están plasmando en las guerras de la conquista y la guerra de los conquistadores conquistadores e encomenderos contra los virreyes. Por primera vez, Europa, el viejo mundo, está yendo lejos. Primera vez que tiene colonias tan lejos en otro continente. Primera vez que se está discutiendo si los pueblos dominados tienen o no derechos. Por primera vez se está discutiendo la soberanía de los pueblos dominados. Nace lo que se llama hoy el derecho internacional. Entonces, España tiene un conflicto enorme. ¿Qué va a hacer con las colonias que tiene? ¿Qué va a ocurrir con los otros reinos? Si hay derecho o no de que los países grandes aplasten a los reinos. ¿Qué se va a hacer con imperios que han tenido fuerza antes y hoy han sido derrotados? O sea, Garcilaso está todavía en el debate si los indios tienen alma o no, si son seres humanos o no, si son apóstatas renegados del cristianismo y por lo tanto hay que dominarlos, o si son personas que tienen derechos. Él entiende que hay una conciliación. Por eso es que él escribe sus crónicas en términos de católico. Porque para los católicos no importa tu raza, no importa tu cultura, basta que tú creas en alguien superior y nos juntamos. Él es jesuita. Entonces, Garcilaso te propone lo que tú has dicho y has acertado, la conciliación de los mundos, la posibilidad de que en diferencias podemos ser unidos, que podemos tener un solo proyecto teniendo varios tipos de cultura, intereses, dominios, pertenencias, orígenes, historia. Si tú ves el modelo de Garcilaso, es el mismo modelo que hoy la sociedad está instaurando. Diferencia, igualdad entre las diferencias. La agenda del milenio, la niñez, la cultura, el derecho a la diversidad, la tolerancia, la empatía, un mundo para todos, la ecología, el cuidado de las diferencias culturales, todas esas cosas caras para nosotros hoy ya Garcilaso lo establecía en toda esta su obra. Por eso es importante Garcilaso, por eso es trascendental. Vas a ver que lo que propone sigue siendo tan vigente ayer como ahora. Garcilaso lo que marca más en su vida es la familia de la cual procede de los españoles. Su padre, el capitán Garcilaso, es un hombre cultísimo y renacentista. Se sabe que en España el hombre tuvo contacto con muchos intelectuales sobre todo del sur de España. No te olvides que desde el año 711 hasta 1492 los españoles están, los moros están en España. Pero los moros no están solamente como conquistadores. Los moros, luego de que Occidente se olvida de la cultura grecorromana, porque la consideraba pagana, el catolicismo, la deja de lado. Quienes recogen todo el legado de la historia de Grecia, Platón, Aristóteles, Pitágoras, toda esa genialidad son los moros. Desde el siglo VIII los moros hacen lo que se llaman las grandes transcripciones de obras griegas. Y estas obras griegas se potencian y se redefinen. Luego van viajando por el norte de África y llegan al sur de España y fundan la primera gran universidad de Occidente. Los españoles a la sazón son los hombres más cultos del mundo. Quienes vinieron acá son la crema innata de la ciencia occidental y mora. Uno de ellos es el padre de Garcilaso. Entonces Garcilaso no podría tener esa visión sin no tener esa formación. Y cuando va a los 20 años se interna directamente en Córdoba y tiene dos maestros geniales que se llaman los dos grandes moros Avicena y Averroes. Pero, ojo, no pelea contra la cultura mora que restaura toda la cultura grecorromana y inicia los renacimientos. No, pelea contra toda la aventura militar mora y que es otra cosa. No es cierto. O sea, ahí tú tienes que ver que España que ya es mora culturalmente tiene que definir con grupos políticos moros que quieren ocupar. Entonces va a luchar por Castilla. Pero, por eso él habla de dos cosas que es importante. Cuando leas a Garcilaso vas a ver que él siempre menciona una frase en todas sus obras. Dice, con la espada y con la pluma. Entonces, la guerra en él no es un acto violento solamente de conquista y defensa. En él la guerra es un acto de encuentros. para él la guerra es un arte donde se ve cómo yo con el enemigo puedo conversar. O sea, ¿cuál es el mensaje de Garcilaso en el fondo de toda esta entrevista que quiero que resalte? Es la unidad en la diversidad, la armonía que tú has hablado. Ese es Garcilaso, o sea, es un suertudo, es un hombre que tiene mucha formación por la línea de su padre, una riqueza renacentista enorme, pero por el lado de la madre, los incas que lo crían son gente muy genial, son gente de demasiado testado. Entonces, este hombre mama dos grandes culturas, dos grandes civilizaciones y logra armonizarnos. y al final Garcilaso en los últimos días está pensando, está recomendando cómo vivir y cómo hacer gobiernos. Los textos políticos últimos de Garcilaso que los tiene José Durán Flores que es el garcilasólogo más destacado, te habla de un garcilaso reposado, de un garcilaso más sabio que va dando recomendaciones. Es una lástima que no se hayan publicado esos textos. Ricardo Durán, José Durán Flores, hermano del Monseñor Ricardo Durán que fue del Perú, tuvo el acceso a estos últimos libros de su último momento de Garcilaso y murió súbitamente y la viuda vendió estos textos a una universidad que hasta ahora no se sabe. creo que va a llegar el momento en que nosotros conozcamos estos últimos textos de Garcilaso donde ya algunas menciones dicen cómo ya recomendaba teoría política, cómo organizar un gobierno, cómo organizar el mundo, qué concepciones tenía del mundo, cómo iba a venir después. Así de tal modo que contestando a tu pregunta Garcilaso muere en olor de sabiduría y genialidad. Más platónico que nunca, más jesuita que nunca, religioso, pero ya las obras teológicas de Garcilaso, de teología política diríamos, son muy muy elementales y todavía es una deuda que nos tiene la historia y la bibliografía en el mundo. Ese es Garcilaso, esto no habrá que tiene una línea continua de lo que tú has dicho, armonía. Si tendríamos que describir en una frase a Garcilaso, que lo diferencie de todos y lo resalte, sería el teórico de la armonía de un modelo político futuro en el mundo. Ya, Garcilaso es un hombre que aparece en el siglo XVI denunciando el encanallecimiento de la política y de la conducción del mundo. Esa es su obra. Entonces, leerlo a Garcilaso no solo es indispensable, es vital, sin el cual no vas a poder entender nada, nada, absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el mundo entre el encanallecimiento que estamos viviendo y la dignificación que significa recuperar lo humano, recuperar una segunda ilustración. Garcilaso es un primer ilustrado en todo el término de la palabra, un humanista, si quieres tú, en los términos de Eric Fromm. Es eso, Garcilaso. O sea, leerlo a Garcilaso no es leer el pasado, es leer entre líneas un futuro y un proyecto de vida humana. Gracias por ver el video. … Gracias por ver el video.